Subtatura sin hila al jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen spring Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides de uno al diez, yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo, llame pa' verte La gente está arrebatado, tú me tienes engavetado Tengo que con ganas de verte, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue, nunca como tú, baby, hoy se consigue Tú te partas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Si, como doble, dale paleta Un ligado en la uni, el aleta Con las olas, los cacos son rojos Me vestí cuando lo hicimos en el Jetta Vete por no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía Y no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo, dale, pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como tú lo entiendes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todo se pega Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Divídelo uno al diez, yo te doy un pente Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo da segura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco ya, yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Parcerita, colaboramos, eh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mamita y el condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por darte Por eso te he guardado Quiero que caiga una WhatsApp Mala mía, sí, soy muy sincero Vinny Prada de Miki, pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren, pero la nena es tricky Soy el que sabe su tricky Quiero que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' el placer claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos una adulterio Y si eres ella yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura El frío nos vemos Qué rico jugando Con la calentura Que vamos a la altura La cumpera Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Que ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en los tapas Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si estás herida Puedes llamar 9-11 A mí Tú te fuiste entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Pasa el tiempo y eso se olvida Y si te vas a ir Y si te vas a ir Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado What the fuck? Rescando bien loco Bien loco Imaginándome el que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado What the fuck? Rescando bien loco Bien loco Imaginándome el que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Pa' un concierto con tu cuerpo El circuito ha cerrado Ven concedeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso Y hay pie por tus caderas Y una ovación con mi ley Quiero entregarme con el néctar de tu sexo Que la cura Como más te lo expreso Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado What the fuck? Rescando bien loco Bien loco Imaginándome el que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado What the fuck? Rescando bien loco Bien loco Imaginándome el que te toco Más que la luna llena Con la cama vacía Más que buena Tú estás para darte una parquilla Si te das curiosidad Compré mi fantasía Para poderte hacer Todo lo que decía Pero a mí verás Cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Reglame y verás Cómo terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Un poco Me tienes como fan pegado What the fuck? Rescando bien loco Bien loco Imaginándome el que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado What the fuck? Rescando bien loco Bien loco Bien loco Imaginándome el que te toco Ven y dame un poco Un poco Después de tus canciones de guerra Analizando la movera No sale si está herida Quiere cambiar en su estilo de día No le gustan principiantes Que son calles pero elegantes Vivíamos hasta que tú yo no aguantes Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh Qué problema Es culpa de ella De ella De ella De ella Yo pedí un trago Oh yeah Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende Si no te estrellas Oh yeah Yo salio con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Lo mismo le ve sentimental Dice que por otro mano llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó embusor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J.O. Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'll see you beyo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them rats talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó embusor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede armar Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se le baila disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le son van Hay parillas en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos en la misma casa Contigo me convierte en perro de raza Por más que le trate no le da Llega full de seguridad Ganas siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa'ca Hey! Tú lo ves, 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 tú lo ves Que te espero afuera Ya que despertaste la piedra Pase high drive, aquí tengo una tera Ya le monta, te ven como tú, no se ven Ven y tírate pa' ponerte en ese ten La cadena de ven es un Maybach, no ven Yo te quiero pa' quien, tus amigos también Tú lo ve, 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 tú lo ve Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese buggy desde lejos se ve Tú lo ve, tú lo ve, tú lo ve, tú lo ve, tú lo ve Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese buggy desde lejos se ve Tú lo ve, 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 tú lo ve Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese buggy desde lejos se ve Tú lo ve, 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 tú lo ve Llevo penando guaquí la noche entera Se acaba de llegar, no te me aburre mi beba Y ya te quiere ir Pero qué pasó, se acaba de venir Hay mucha moña y paletil y enrola Tómate una copa, pino, grillote y bolo Ay, venga, 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 cícalo Ay, yo soy tonto por ti Echa el apuro colombia Ay, tú no eras cina ¿Dónde está la que se me trepa encima? En la nevera tengo una secretina Baby, no hay ganas que tú te quedas aquí Tómate una foto del Chris Pa' saber que ese papo es mí Amba a saber lo que quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Tírate una selfie del Chris Pa' saber que ese papo es mí Demóstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar en que te quieres ir Acuérdate de mi cama y déjame fluir Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar en que te quieres ir Acuérdate de mi cama y déjame fluir Cuando esta sube pero lenta Tu te ceniza por supuesto Si quieres tan concierto Me pagueo todo tu cuerpo Más mucho y pa' que prenda, pa' que fluye, fluye Más vino pa' tu copa ya no disimule Uh, baby, ahí que yo abrí Veniendo a casa en el vieja, en el canel y de la gueta No me avisas, si quieres hacer cosita No hay prisa, de que tú seas pista, bebé Perdóname por preguntar Pero solo quiero que te dé Tómese una foto del kit Para saber que ese cuerpo es Miss Demóstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Tirate una selfie del kit Para saber que ese cuerpo es Miss Demóstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar en qué te quiere ir Cuéntate en mi cama y déjame fluir Una noche más, más, quédate Ella es calladita Pero por sexo es la traída Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella es calladita Pero por sexo es la traída Yo sé marihuana y bebida Gozándote la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es pernita Es pernita Del que vende Ey Te enamoró de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 No hecha de tequila ni lo siente Ahora de la vida diferente Buenas peras le gustan delincuentes La baby llegue y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero per sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida No sé no sé la vida ¿Cómo es? Ella es calladita Pero per sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida No sé no sé la vida ¿Cómo es? Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay solas y playas Si hay playas y alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playas Si hay playas y alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Darte la ropa que hace calor Píllate a playa, sáptate a cerrar En la gaveta de huelte mor Por la envidiosa paz y amor Yeah, 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 yeah Honey came in and she caught me red-handed Creeping with a girl next door Picture this, we were both butt naked Banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra key All this time she was standing there She never took her eyes off me She never took her eyes off me Uh, uh, uhy Uh, uh, uh Uh, uh, uh Suik, uh, uh Suik, uh, uh Seik, uh, uh De la palma en qué me miraba Podía notar que ella tenía la que la discocaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que yo todo lo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huecate, coge el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tu pelea una y otra vez Y ya me cansé Carlos DJ Y me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me derramé Yo estaba en la disco perreando Y yo estaba en la disco perreando Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Y a ambos de culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le doy al pino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé doce Borracha, toita, canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere es bellaqueo En la playa o de champal Tiene flow medio retro A veces usa van Tiene par de envidiosas Pero no se la dan La botella bajando La no está subiendo Ella mueve ese culo Pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan Sin estarlo pidiendo Muchos hablando mierda Y mucha miel la comiendo La noche está pa' pasta y pelea No juega pelota pero pichea No vende droga Pero to'a defu se lo capean Si son la dictadura Mi suel se le blanquea La baby siempre linda No profea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echarle premium Le gusta la gasolina Fuma y se pone china Me caso así chinga como cocina Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el pino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el pino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce La que se pasa misionando Ese es mi shorty Siempre se chuta Pero es que ya no Tengo un story Carlos DJ La vería DJ no pare reggaeton Que esto es hasta el otro día En lo oscurito no se ve Cuando me suelto Me muevo como es Pegadita la pared Come back Come back Let me get my rematch Take this thug Lord Your body a drug I'm about to realize Your little body a scrub This money ain't loan These niggas be kneecapped I can kick my feet back Late back lick the seat back She already know where I'm on She better pick up the phone Breaking her back on the bones Lemmo some billings I'm grown These bitches be tryna get on And it's sad She got number of thong Gone I'm making her call me dad Don't need no cologne No and I just want to like Bands and cash Don't lick at my bitch Just lick at my wrist It's shattered glass Let's go on the truck Let's go on the ship Forget the past Ya me tienes como tú me querías De espaldita y puesta pa' la avería DJ no para el reggaetón Que esto es hasta el otro día En lo oscurito no se ve Cuando me suelto me rojo Ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita el eje 5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle promo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Y ando vuelta en un maquinón Que tal vez 5 en un capsulón Pero yo repito que no suena en la emisora Pero pon a todas a mover esa nalgota El bajo pegando más que regular y la cocada El humo en el ambiente ya la va poniendo loca Una fiesta bacana Con un par de pulanas Dañándome te sana A hacer party en mi cama Una fiesta bacana Con un par de pulanas Dañándome te sana A hacer party en mi cama Hacia hasta abajo soy yo bandolero La musa y el dinero me han dado lo que quiero Music por montones, yates y cruceros Parte países pero falta el mundo entero La casa mía que parece yo un putero Y le patrocinan todo lo que quieren El DJ que le suba los decibeles Ella está clara de que hay niveles El reo prohibido que no suena en la emisora Pero pon a todas a mover esa nalgota El bajo pegando más que regular y la cocada El humo en el ambiente ya la va poniendo loca Una fiesta bacana Con un par de pulanas Dañándome te sana A hacer party en mi cama Una fiesta bacana Con un par de pulanas Dañándome te sana A hacer party en mi cama Este party no termina hasta mañana Todas amanecen en mi cama Reggaeton pa' dañame en te sana Percocer Me dañándome te sana A hacer party en mi cama ¡Ahh! Everybody got the way back Baby hey Yo! Yo! Michael Vega Soy yo Mike Coleman No, no, no